En una nueva conmemoración del 8 de marzo, las trabajadoras y decidencias del equipo Memorial Paine generaron una instancia que tuvo como objetivo principal el reflexionar sobre el rol histórico de las mujeres pertenecientes a la agrupación de familiares de Paine en las luchas por la memoria, la justicia y la reparación desde una perspectiva crítica de género. A modo de apertura, en el Ágora Central se abordaron los roles sexogenéricos presentes en la vida cotidiana de las campesinas y sus familias antes y después del proceso de reforma agraria, desde los nuevos ideales impulsados por los gobiernos de Frey y Allende, tales como la familia moderna, las dueñas de casa y los hombres proveedores, hasta una reflexión en torno a cuáles fueron las nuevas dinámicas que estos ideales conllevaron para las campesinas casadas, las solteras, las niñas y jóvenes. Las participantes visitaron la placa conmemorativa recientemente instalada al interior de Memorial Paine. En este punto se trataron las luchas por la memoria, la justicia y la reparación llevada a cabo por las integrantes de la agrupación. En un segundo hito, instalado en el mosaico de Luz Gaete, se revisó el impacto que tuvo la dictadura cívico-militar a nivel íntimo y cotidiano y cómo esto impactó directamente en el núcleo de la familia tradicional. La infancia quedó muchas veces desprotegida ante la ausencia de las madres que buscaban bien hacer justicia o buscaron trabajar para hacer las proveedoras del hogar. En un tercer momento, situado en el mosaico de Silvestre Muñoz Peñalosa, se reflexionó sobre cómo la solidaridad y el apoyo mutuo de la organización de tipo horizontal, fueron claves en medio del terror impuesto por la dictadura cívico-militar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!